¡Gózala papito! Vamos a iniciar de esta manera que suene bonito en el Tropia Alegría Caricia Cariciados de corazón ¡Gózala papito! ¡Gózala! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! Mi hermosa More De la Ribera Naya Y el famoso Decker Eder ¡Cá sabor! ¡Gumbia! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Gózala papito! ¡Venga al ritmo! ¡Escúchala! ¡Cá sabor! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Grabicio! ¡Gózala papito! ¡Gózala! Mi canal es famosísimo Cachis Y la pata de la 46 ¡Eh! ¡Vamos a darle bonito! Cariciero de corazón Mi canal es famoso Cucco Toda la organización de la 22 por diente Cariciero de corazón ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! Toda la organización los Oaxacos del Mercado Zapata Mi canal es famoso Cayo Para el cuasicoño y el famoso España Para el carro y el famoso Cholo Chiconza ¡Chiconcita! Toda la banda de la piedra Cariciero de corazón Cariciero de corazón ¡Aquí viene! ¡Aquí viene este mazo la banda de la piedra! Y toda la organización Pochote San Gatiendo Llegó mi comadre Dulcecito Martínez También conocida como la máquina sexual ¡Eh! Cariciero de corazón La famosa Tania Llegó mi comadre la diva ¡Echamos banda! ¡Porque la chica otra vez echamos banda contigo! ¡Vamos a bailar para mi hermosa Celini! Ya nos acompaña de corazón la famosa Abby ¡Todas las chulas del alto! ¡Esta madre! ¡Qué me voy a escuchar de la noche! ¡Las chulas del alto! ¡Uf, uf, 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 uf! Cariciero de corazón Llegó mi canal el famosísimo ¡Metro! ¡Chamacos de la veinte! ¡Báinale bonito mi canal es chulo! ¡Esta noche Lupita y algo dijo el famoso One Out! ¡Tú quieren amor, 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 amor! ¡El famoso Rana y su amigo Israel! ¡Cariciero de corazón! ¡Aquí viene! Así como le decía a mi compadre Batis El día de ayer, ayer en el encierro ¡Gózala papito, gozala que es toda tuya! ¡Esta noche a gran cierre! ¡De Carabal nos vemos el domingo 10 de marzo! ¡La cuadrilla Hernán Cortesmo Junior! ¡El grupo Abajo Cero! ¡Lunático Colombia Caricia! ¡Los galanes de la cumbia! ¡Ayer nos vemos con los greñas de Clariciero todo confirmado! ¡Sonidos Caricia de corazón! ¡Clariciero de corazón! ¡Caricia! ¡Venga con la voz de ardilla que suena de maravilla! ¡Aquí viene Chironería! ¡El famoso Juntosito Cacho y mi canal famoso Junior! ¡Felido Vodafia, el famoso Bruto, se llengana! ¡Cariciero de corazón! ¡Cantan! ¡Gózala papito, gózala! ¡Mi compadre famoso Chavo Randa! ¡Y todo eso se llama Mario! ¡Paquito Junior, el Chavo Randa, la banda de Chonanga! ¡Siempre Caricieros de corazón! ¡Sonic TV, corazón de cumbia! ¡Pasión al barrio, el ritmo de los barrios, el famoso Góvila! ¡Cumbia! ¡Mi canal es famoso! ¡Galucha! ¡Y su gran amor y ves! ¡Oye siempre! ¡Caricia! ¡Agonicia que es amor! ¡Toda la organización, los chocoromanes! ¡Mi canal es Pumba, Buda, Conte! ¡Mi canal es Huicho! ¡Diego, la hermosa Sanidad, la famosa Lessie! ¡El Robo y el Chango, el Primo Cito! ¡El Chino, Jacken y el Chimino! ¡La banda de los 6 de junio! ¡El Pumba, su gran amor, amor, amor! ¡Toxica del Amaribario, de San Antonio, Semita, Acercarne! ¡La banda de San Marta, San Campeche! ¡Siempre y para siempre! ¡Caricieros de corazón! ¡Qué difícil corazón! ¡Vamos a bailar de San San! ¡Ay, mi negro! ¡Ay, mi negro! ¡La organización desconocida, la banda de San Miguel! ¡El famoso Lalo, Pollo y Chile! ¡Mierda, se ha dicho la caricia! ¡Caricieros de corazón! ¡Caricieros de corazón! ¡Vamos a bailar, se llama Goza! ¡La partita, escúchala con el Caricia! ¡Colonia, La Loma! ¡Ya nos vemos, cierre de carnaval! ¡La cuadrilla, Trisorrey, domingo 3 de marzo! ¡Invita al gringo y jazz de La Loma! ¡Toda la caseta, la ocaseta! ¡Allá nos vemos, lunático Caricia! ¡Todo confirmado! ¡Primos de San Juan y Nacho, el chico bailarín, mi canal es Benny! ¡Todo de los cuatro fantásticos, el famoso Rani! ¡Chaparro, Carlos y el famoso Gonzalo! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Caricia! ¡Mi compadre, el famoso Bubus! ¡El Oliver! ¡Y el Bubus Jr. ¡Échale bonito a mi Javi TV! ¡Esa noche nos acompaña! ¡Ay, vinagro! ¡Ay, vinagro! ¡Para la banda de San Pablo! ¡Del monte llegó a la ferretería Guadalumana! ¡De ganar el famoso niño competo es el astro romántico! ¡Anda de la cubia, el famoso Jaico y Gochi y el Omar! ¡La hermosa Eli Guzmán! ¡Con fin dulce y morse! ¡Chara, que chara, que chara, que chara, que chara, que chara! ¡Caricia! ¡Una chuntota del corazón al estilo del Caricia! ¡Esa voz! ¡Caricia! ¡Eh! ¡Eh! Todos los greños de Clavijero, el enano, su gran amor la quita Chucho, su gran amor clara, Miguel y Abel Allá en el cielo, bajo uno, dos, el paca, la hermosa breta Y hermosa chica fresa, la hermosa minimale Siete cariciados de corazón El sabroso, allá nos vemos el 10 de marzo, greños de Clavijero El famoso, sabroso, mi canal, el ERE La banda de la piedad Agoniza, ya se va Mi corran, el famoso Iván y su gran amor Esa noche la famosa chica Toda la banda del mercado Moreno Los payasos de la noventa, los robijos La banda de la cuarenta y seis El carán y Nacho y el chito de corazón Agoniza Agoniza, ya se va Ya está bailando mi comandre, la Yen García Báilale bonito, comandre Ya se va Los bajatos del mercado, zapata, yo paso Y donde estoy, yo gallo El baril unidos, el chico, el chico, el chico ¡Vamos, zapata! ¡Se va, se va! ¡Un minutillo! ¡Ya se va la copia! Mi hermosa a mí, mi hermosa Dani La hermosa Jessy y la hermosa Minimone Siempre caricianos de corazón ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Gózala, papito! ¡Gózala, comandre!